Hola amigos, estamos aquí. Gael cumple años, mi ahijado. ¿Cuántos años vas a cumplir? TES. Empezamos el vlog. Team Gael. Diles bye. TES. Empezamos el vlog. 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 gagnó Fernanda. Vamos afuera Una menos Final José y Fernanda Fíjense, también empieza la música La mano en la cabeza La mano en la cabeza La mano en la cabeza Se ha ganado la gran cantidad de Cinco pesos La mano en la cabeza 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 El güero chui ganó El que se mueva pierde Güero chui cuantos años tienes? Ocho Te vas perdiendo güero chui Órale güero chui vamos afuera Otra vez dale Vamos bailando Nada No se muevan No se muevan Don No se muevan Corre No se muevan No se muevan No se muevan No se muevan para los dos no se van a asustar no se muevan no te muevas Mari, no le hagas caso no le hagas caso Mari ¿como te llamas Fer? es una cucaracha Fer platícame un chiste ¿como te llamas? no le digas no le digas el tal es un chiste premios para los dos dice gigante enano gigante enano gigante enano gigante enano enano gigante enano gigante Ya ganó acá Mi estimado Llevó Cinco barbos El rey pide Una gorra Una gorra El rey pide una gorra Rápido, rápido ¿Quién gana la gorra? ¡Ganó José! Regresalo amigo El rey pide Un billete de 20 pesos Un billete de 20 pesos Un billete de 20 pesos A la una Un billete de pesos A la dos Lleva uno Lleva uno José y uno El rey pide El rey pide Una chancla Una chancla El güero El rey pide una chancla No la encuentran El rey pide una chancla Pídela, pídela güero Pídela José Pídela José Pídela, pídela Mira ya ganó acá el chamaquito El rey pide una chancla Regresalo Kokoi Llevas un punto Ok Todos van empatados Ok El rey pide El rey pide Un reloj Un reloj Un reloj Un reloj Pero que sea de oro Pero que sea de oro Bueno Chuy Lleva dos puntos El rey pide Unas llaves Unas llaves Unas llaves Ya ganó José Bueno Chuy Estaba señalando para allá Un punto a Kokoi Dos puntos a José Dos puntos bueno Chuy Ok El rey pide El rey pide Unos fritos 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 Hey, digan los pasos. Se agarra el mango, se jala el mango y el cuerpo, viola jalado, relajado, relajado. ¡Ay, qué rico, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango y el cuerpo, viola jalado, relajado, relajado. ¡Qué gusta música! ¡Está bien genial, ¿no? Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, estoy como un mango. ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Gael! ¿Dónde está el palo? ¿Para que le pegues? ¿Dónde está el palo? Dile a tu mamá, ¿dónde está el palo? ¡Aca, mi amor! ¡Sipidermán! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompe Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa y Sarito? ¡No! ¿Quién la rompa Julito? ¡No! Que la rompa Jaimito Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompa la piñata La, 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 la piñata Rompe la, rompe la piñata La, 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 la piñata Rompe la, rompe la piñata La, 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 la piñata Rompe la, rompe la piñata La, 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 la piñata Rompe la, rompe la piñata Los dulces, los dulces, corre y lo miran ¡Horri! ¡Horri! ¡Súbete, súbete! El carrizo no, el carrizo no Levántala, levántala Trajeron el arma secreta Cermesa, cermesa Quiero tomar cerveza La canción Una vez exquisita Que ahorita van a escuchar Que Hacen muy contentos En este día tan feliz Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El barrio de la mesa No tiene El fin En tu Piderman Saludos Amés Devleto Amés Amés ¡Suscríbete!